6.40 de minutos de la tarde, a esta hora nos trasladamos al Palacio de Miraflores. Allí continúa los ministros de la agenda de trabajo junto al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Se encuentra lista nuestra compañera Rodiceli Cárdenas con información de último minuto. Te escuchamos, Rodiceli. Desde el Salón Sol del Perú, del Palacio de Miraflores, luego de la gran movilización del pueblo venezolano, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, sostiene una reunión de trabajo donde dará importantes anuncios en materia económica. Escuchemos al presidente. Bueno, buenas noches nuevamente, queridos compatriotas. Sábado 17 de diciembre. Son las 6 y 41 minutos, ¿no? 42 minutos de esta tarde, de noche ya. Saludo a toda Venezuela. Estamos, como siempre, trabajando. Y hoy con más emoción que nunca, porque es un día donde recordamos al padre fundador, al padre libertador, Simón Bolívar. Qué orgullo haber nacido en la ciudad, en la tierra y en la patria de Simón Bolívar. Qué orgullo. La Jerusalén de América, Caracas, que parió a aquellos gigantes. Francisco de Miranda, el precursor y libertador, que lo hemos ascendido al mirante en jefe de la patria. Generalísimo, gran Francisco de Miranda. Rodríguez, Andrés Bello, José Félix Rivas. Y el más grande de todos, el que despuntó. Simón Bolívar. Hoy le hicimos un homenaje con el pueblo en la calle. Porque decir Bolívar es decir pueblo, rebelde, consciente, independentista, corajudo. Es Bolívar, hoy llevamos la espada de Bolívar, el sable victorioso en Ayacucho, en Carabobo. Hay que ver el peso histórico que tiene ese sable. Es el sable que llevaba a caballo Bolívar ese día. Con el cual combatió y dirigió las tropas. Flanco derecho, flanco izquierdo, flanco central. Avancen. Atrás. A los lados. Retaguardia, vanguardia. Mismo sable con que Bolívar dirigió la batalla de Carabobo. Hoy lo tuvimos aquí. Lo tuve en mis manos. Para decretar la campaña Carabobo 2017-2018. Y para juramentar al pueblo entero. No sé si hay imágenes de ese pueblo ahí. Yo estuve viendo la repetición ahora. Bien bella, Ernesto. Bien bella esa juramentación. Con una musiquita y una preparación vamos a convertir eso en una pieza ya de despedida de año. Bien bella. Hermosa, hermoso, hermoso evento. Marcha, bien increíble. De los siete puntos cardinales, diríamos. De nuestra Caracas, hombres y mujeres marcharon. Y se dio el plan. Hay una parte del plan público que ustedes pudieron ver. Hay otra parte del plan secreto que activamos para defender Caracas y defender la patria. Y derrotar cualquier intento de golpe de Estado cuando así pudiere presentarse. Esperamos que no. Esperamos que los años que están por venir sean de paz, de democracia. De plena constitucionalidad, de convivencia, de diálogo. La mesa de diálogo funcionando como está funcionando. Todos los días se reúne la mesa de diálogo. Todos los días. Ah, que no se sabe públicamente, pero todos los días se reúne la mesa de diálogo. Acaba de salir Jorge Rodríguez a una reunión con miembros de la mesa de diálogo. Caracas ha estado esta semana en varias reuniones con miembros de la oposición en la mesa de diálogo. Bueno, agradezco a todos los miembros de la mesa de diálogo de la oposición por estar todos los días reunidos con nuestros voceros. Gracias. Y bueno, el 13 de enero parece que es la fecha de la próxima plenaria. Un saludo desde aquí a Monseñor Chelle. Y también al Papa Francisco. Papa Francisco cumplió 80 años, ¿verdad? Le mandé una carta, un regalo. Papa Francisco. Me dio unos regalos bien bellos la vez que estuvimos allá. Todos los días. Todos los días tengo que ver con el regalo que me dio. Me dijo, no lo hagas público. Me dio una protección especial. Y nos regaló unas medallas para la familia, para toda la familia. Papa Francisco, feliz cumpleaños desde Caracas. Hoy, 17 de diciembre. También a Elías Agua le picamos una tortita ahorita. Está cumpliendo años, Elías Agua. Estaba con nosotros hasta ahorita. Tuvimos una reunión después de la marcha. Extraordinaria. Y este acto tan bonito. Allí yo hice un conjunto de anuncios que ya están corriendo, ¿verdad Ernesto? Los anuncios de la carnetización nacional para darle eficacia, eficiencia y mayor organicidad a las fuerzas de gobierno, a las fuerzas populares, a las fuerzas bolivarianas. Ahí tenemos que desplegarnos todos, civiles y militares. Es el carnet de la patria. Con ese carnet vamos a fortalecer los CLAP, la gran misión Abastecimiento Soberano, la gran misión A Toda Vida Venezuela, la gran misión Vivienda Venezuela, sobre todas las misiones, grandes misiones y planes. Vamos a fortalecer la gran misión Hogares de la Patria para llegar a dos millones de hogares. Este año hemos llegado a 500 mil hogares. Tenemos que llegar a dos millones de hogares. Dos millones de hogares. Tenemos que hacerlo, Marcos, compañeros, ministros. Y así por el estilo, pues va a ser el carnet de la patria. Además va a ser, más que un carnet va a ser, ¿qué pudiéramos llamarlo? Va a ser un instrumento tecnológico de articulación, comunicación, información y participación en una democracia protagónica que ahora va a tener su instrumento, el carnet de la patria. Una cosa que se pierde de vista. Creo que es el primer país del mundo que lo va a hacer. Y es Venezuela, la Revolución Socialista, compañero, compañera. Va a tener un código especial tecnológico de un software de tecnología china que ya hemos probado. Lo estamos utilizando como prueba en la Casa Militar, en los carnet que hemos emitido. Por ahí estaba viendo yo uno ayer, no lo tienen ustedes por ahí. Es más o menos el modelo. Y por esa vía, uno puede inclusive introducir González López, una cara de sagüeso así para los lados. Podemos introducir, compañero jefe del SEBIN, en los teléfonos. Levanten la mano los que no tienen teléfono celular aquí. Nadie. Todo el mundo tiene que ser un teléfono, dos teléfonos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí está este carnet. Una cámara. Aquí. Tiene el código tecnológico de más alto nivel que hay en el mundo de la China. Este código, ¿ves? Con ese código tienes acceso a todo. Con ese código te pagan la nómina. Con ese código pagas en la calle. Con ese código pagas en el CLAP. Con ese código participas de la gran misión Vivienda Venezuela y te asignan la vivienda. Con ese código, etcétera, etcétera, etcétera. Lo probamos aquí, funcionó. El carnet que vamos a dar tiene toda esa funcionabilidad tecnológica. Es un salto tecnológico organizativo del cielo a la tierra. José Salamat, Chino Khan, compañero Nelson Merende. Del cielo a la tierra. Es más bonito que este. Tanto el carnet como la foto. Bueno, muchas gracias. Mentira, mentira, mentira. Bueno. Hice varios anuncios, pues. Otros anuncios también importantes del plan Carabobo. La campaña Carabobo. Los 80 mil nuevos pensionados en amor mayor. Que van a cobrar el 20. El 20 le pagamos a los pensionados. Ahora con las cuentas ya adaptadas al funcionamiento pleno de la banca. Su cuenta de pensionados sirve para hacer intercambio bancario. Para depositarle, quien le quiera depositar. Para usted depositar desde su cuenta cualquier otra cuenta. Libre. Hemos liberado, gracias al golpe a las mafias, surgió el tema. Y hemos liberado las cuentas de los pensionados. Bueno, compatriota, no voy a alargarme mucho. Hemos tenido una reunión del equipo de seguimiento del golpe a las mafias. Este golpe ha sido altamente exitoso. Es impresionante. Es impresionante. Yo dije desde el primer día. Nadie va a perder nada. Al contrario. Le garantizo sus depósitos, sus ahorros y sus dineritos a todo el mundo. Y así ha sido. Aquí lo único que va a perder son las mafias. Y así ha sido. Además, nos quedaba el 5%. Por favor, anoten aquí. Yo le pido de corazón, a la hora que ustedes escuchen esta locución, hoy, en la noche, mañana domingo, en la mañana, al mediodía. Yo les pido que se toquen el corazón. Miren la siguiente cifra. Teníamos solo el 5% de billetes de 100. El cálculo del golpe económico que nos estaban dando era crear el miedo, absorbernos y sacarnos el billete de 100, para que esta semana que pasó, era el golpe. Tenía yo la información al pelo, así. Gracias a patriotas cooperantes que están en todos los espacios. De banqueros que están metidos en este tema. ¿Sé quiénes están metidos? De dirigentes políticos de la MUT que están metidos en este tema, al más alto nivel. Y de mafias de Cúcuta. Y de Maicao. Que los dirigentes de Miami. Yo tengo patriotas cooperantes ahí, ¿verdad? González López. Bastante. Gracias a esos patriotas cooperantes. Que nos advirtieron las fechas exactas en que calculaban dejar sin billete al país. Sin billete físico. Por eso yo tomé la decisión drástica, radical, ruda. De sacar de la vigencia y de la circulación el billete de 100. ¿Y qué ha pasado? Se ha demostrado que se había billete. Hemos recaudado más de 4 mil millones de billetes de 100. Más de 4 mil millones. Era o no un golpe monetario. Era o no un golpe económico. No solo le quemé las manos a las mafias. Le quemé las manos a los golpistas, compadre. Les devolví el golpe. Por eso hoy 17 de diciembre, frente a la plaza, frente a la avenida Bolívar, lo que se veía era espíritu de victoria, optimismo, sonrisa, ojos grandes, brillantes. Porque hemos vencido este año 2016. No había billetes. Ahora sobra billetes. ¿Ah? 4 mil 300 millones de billetes de 100. Qué cosa, ¿verdad? ¿Qué les parece a ustedes, compañeros, trabajadores? Y todavía hay varios miles de millones que les quedaron en las manitas quemaditas a las mafias de Cúcuta, Maicao, y a toda esa podredumbre de mafiosos. Ahora, agradezco el apoyo de mis hermanos de Cúcuta, de Maicao y de Colombia, porque tenemos más apoyo en Cúcuta, en Maicao y en toda Colombia, que lo que ustedes pueden imaginarse. El pueblo colombiano nos respalda, porque nosotros sí enfrentamos las mafias, no le tenemos miedo. Y nos le vamos de frente, rúcuto y le damos, en el propio mentón. Y además el pueblo colombiano sabe que somos hermanos en Bolívar. El pueblo colombiano nos ama. Yo tengo el amor del pueblo colombiano. Siento el amor y las bendiciones de la mujer colombiana, del hombre colombiano, de la juventud colombiana, y les doy las gracias por la cooperación permanente con nosotros. Entonces había billetes. Otra cosa importante que se ha logrado es el incremento del uso del billete electrónico, de la tarjeta, para el pago, para el intercambio. Se están haciendo pagos electrónicos 2.5 veces más que antes de esta decisión. 2.5 veces más y cuidando el sistema, nuestro compañero Manuel Fernández, presidente de Cantebé, el Banco de Venezuela, Credicar, le doy las gracias a Credicar, porque entraron en el hilo. Banco Bicentenario, todos los compañeros, el SEBIN, que está todo viendo y escuchando y ayudando en todo. Un gran logro también, anótalo ahí, Ernesto. Otro gran logro, ya la conciencia, y tenemos que avanzar 2017 hacia una cobertura del 90% en uso de canales electrónicos. Hay que cumplir, por ejemplo, los CLAP. Hoy se distribuyeron los combos navideños de los CLAP. Y los CLAP todos pagan con billetes en efectivo. Deberían pagar con su tarjeta del carnet que le vamos a sacar. Y listo. Listo. Automático. Y no tienen que manejar ni un billete, compadre. ¿Verdad? Tenemos que facilitar la vida de la gente. Toda esta decisión movió, removió, conmovió, estremeció a la sociedad venezolana. Bienvenido el estremecimiento y la conmoción. Y bienvenido los cambios necesarios que necesita Venezuela para derrotar la guerra económica, contenerla, neutralizarla. Bienvenido, compadre. No le tengo miedo a los cambios profundos, revolucionarios. No le tengo miedo a nada. Ni a los chantajes de las mafias violentas. Que han arremetido en algunos lugares del país. Presos estamos. Y vamos a fondo. Miren, nosotros vamos a llegar hasta el último de los que ejerció la violencia. Hasta el último. Ya hay varios capturados de Primero Justicia, Voluntad Popular. En todos lados donde hay violencia aparece Primero Justicia y Voluntad Popular. Julio Borges, eso es lo que tú quieres, compadre. ¿Ah? Tú que eres jefe y líder de Primero Justicia. Para eso quieres ser presidente de la Asamblea Nacional. No te va a dejar Ramos a luz, pero para eso quieres. Para promover otro golpe de Estado. Para seguir promoviendo la violencia. ¿Cuándo vas a cumplir la palabra que empeñaste ante mí? Dijiste por el camino electoral, constitucional, de respeto. ¿Cuándo vas a cumplir la palabra que me diste, Julio Borges? Perdona que revele esto. Pero ustedes se la pasan dando palabra falsa. Así que, igualmente, tengo que informar que, bueno, yo estuve conversando con un club. Estuve llamando a varios club. Antes y después del acto me paré en varios lugares de Caracas a conversar con el pueblo. Siempre para tener el oído, el corazón, los ojos, nuestra mente, conectada con el pueblo. Y el pueblo es sabio, compadre. Como dice la canción, es sabio y paciente. Y el pueblo me hizo señalamientos muy claros. Maduro, te están saboteando así, mira. La banca tal. Mira, Maduro, te están saboteando así. Pácatas. Mira, Maduro, está pasando esto así. Yo les expliqué a ellos, mira, todo lo que hemos logrado, lo que les estoy diciendo a ustedes. Más de cuatro mil billetes, cuatro mil millones. No puede ser así. Y a partir de esa conversación con el pueblo. Y de la verificación del cumplimiento de los objetivos. Pero además, algo que dije en la plaza. En el acto de hoy. Venezuela ha sido víctima de un sabotaje, una persecución. Para que el nuevo cono monetario, los nuevos billetes no lleguen a Venezuela. Un avión que iba de una ciudad a otra, contratado y pago ya por Venezuela. Cuando iba volando, le dieron la orden, desvíese y váyase a otro país. Tres aviones que habíamos contratado especiales de carga para traer los nuevos billetes. Llamaron, no podemos hacer el viaje. Hay otro que no le dieron sobrevuelo. ¿Quién cree usted que está detrás de esto? ¿Ah? Porque le dimos un golpe noble. Y tratan de venganza. Así que hemos dispuesto, bueno, una nueva logística. Con este sabotaje hemos dispuesto una nueva logística. Que va a permitir que los nuevos billetes lleguen. Pero no van a llegar como yo esperaba. Y como expliqué ayer. Hoy tenemos que tener aquí una buena parte de los nuevos billetes de 500, de 2.000 y de 20.000. Sencillamente no pudieron llegar porque nos sabotearon los aviones de carga especiales. Así que, con toda esta situación y toda esta circunstancia, habiéndose cumplido los objetivos de rescatar el billete de 100, yo he decidido prorrogar la vigencia del billete de 100 para circulación, comercialización y la actividad económica legal dentro del territorio venezolano hasta el 2 de enero del 2017. Desde este momento. Desde este momento. Billete hay. Lo habían escondido. Bueno, billete hay. Primera decisión. Hasta el 2 de enero, compañeros. Por decreto de emergencia especial. Presidente Nelson Merente. Así que, bueno, anúncienle a las personas que estaban ahí en Maco Central, un grupo de personas, que tranquilamente pueden seguir utilizando para sus compras, sus actividades, el billete de 100. Y a la banca pública y la banca privada, en los cajeros electrónicos y todo, billete hay. Pasamos del 5%, casi al 70% de resistencia física. Segundo lugar, prorrogar el cierre de la frontera con Brasil y Colombia hasta el 2 de enero, reforzando todas las medidas de seguridad. Y estableciendo tranquilamente un corredor familiar humanitario, como hicimos hoy, como se ha hecho para la visita, etc. Los muchachos están de vacaciones, 24 y 25, visita familiar, correcto. 31 y primera, visita familiar, correcto. Pero cerrando, taponeando todos los mecanismos para que ese dinero ya no entre aquí, allá. Es la segunda decisión, que me parece pertinente. Y la tercera decisión, hacer una reprogramación de la entrada del nuevo cono monetario, de los nuevos billetes, de acuerdo a la llegada con el esfuerzo logístico aéreo que estamos haciendo, para nosotros poder anunciar ahora a finales de diciembre, anunciar cuántos billetes ya tenemos aquí, romper el bloqueo que nos quieren imponer, romper la persecución, romper el sabotaje, ¿verdad? Y tener el dinero del nuevo cono monetario, que se incorporaría entonces en un plan por anunciar con la misma velocidad y eficacia que sea necesario anunciar. Así que estas son decisiones sumamente importantes, que me parece vital que se difundan al mayor nivel, que tiene la capacidad de difusión, que se conozcan muy bien. Saben ustedes que hemos sido víctimas y somos víctimas de un ataque económico contra nuestra moneda, que se hace desde Cúcuta, de manera vulgar. Voy a activar otras decisiones en los próximos días. Nadie esperaba esta decisión. Nos agarramos, no voy a decir la expresión, pero estaban bien abajo. Los agarramos. ¿Verdad? Y evaluando el cumplimiento de los objetivos, habiendo rescatado el billete de 100 bolívares, establecido un plan para superar el sabotaje y el bloqueo de la llegada del nuevo cono monetario, bueno, que circule el billete, con la más estricta observación de su demanda del Banco Central de Venezuela. Sabemos cuánto hay en todas las bóvedas del país. Ahora sí lo sabemos, ¿verdad? Aquí tenemos, yo tengo aquí cuánto hay en cada bóveda, cuánto dinero de 150, etcétera, etcétera, tiene cada bóveda. Vamos a seguir distribuyendo las monedas de 10, 50 y 100, las moneditas que corran. ¿Verdad? Porque además, bueno, viene a reforzar la liquidez y el funcionamiento comercial, sobre todo estos días. El golpe lo querían dar en diciembre. Combinar golpes parlamentarios, grupos paramilitarizados ejerciendo violencia, campañas mediáticas y el golpe monetario. Combinarlo, para echarle a perder las navidades a la gente, la paz, la tranquilidad de la gente. Y nosotros dimos el contragolpe preventivo. Y se les quedó seco, seco, sequito su golpe, compadre. Así que le doy las gracias al pueblo de Venezuela. Bueno, por todo el apoyo, sostenido, sostenible. Les deseo desde ya que pasen todos estos días de Navidad en familia, en felicidad, compartiendo. En los CLAC hoy arrancó el proceso de distribución de las cajas navideñas, del pernil navideño, de los regalos para nuestros niños y niñas. Bueno, mañana vamos a visibilizarlos en un conjunto de acciones públicas, mediáticas, y con esta decisión yo estoy seguro que rápido. El presidente Nelson Merente tiene 36 horas sin dormir. Yo quiero hacer un reconocimiento al esfuerzo del Banco Central de Venezuela, de la nueva Sudebam, del ministro Reverol, del equipo del alto mando político que ha encargado al gobernador Tarek como responsable político por el alto mando político de toda esta operación de rescate de los 100 bolívares y de la moneda. Quiero agradecer todo el apoyo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Qué bueno, la mitad de nuestra Fuerza Armada están con su familia descansando en la montaña, en la playa, en sus casas. El 28 sale segundo turno, ¿verdad? Todos los que no han salido salen. Es obligatorio. Pero puede haber excepciones. O algunos decanes, por ejemplo. Así es. Así que, bueno, yo le digo a nuestra patria, desde ya, desde este mismo momento, en unos minutos sale el decreto en Gaceta. Prorrogo, extiendo la vigencia del billete de 100 bolívares hasta el 2 de enero. Y vamos a seguir combatiendo. Hemos rescatado el billete de 100 bolívares. Lo hemos rescatado. Y vamos a seguir. Apareció. ¿Qué cosa? En tres días pasamos de tener el 5% de billetes de 100 bolívares a tener más del 70%. ¿Qué les parece? Vamos a continuar. La batalla contra las mafias es compleja. La batalla contra las mafias es compleja. Amerita sabiduría, inteligencia, capacidad de mover, cintura, velocidad en las manos. Ponch, 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 y más ponch, y unión del pueblo. Al pueblo le doy la gracia por todo el respaldo, por todo el amor, por todas sus bendiciones, y le pido que nos siga acompañando en esta batalla que tiene como único objetivo levantar a Venezuela, recuperar nuestra patria y darle a nuestro pueblo la mayor suma de felicidad social, económica y espiritual. Bueno, camarada, hasta la victoria siempre, que se cumpla esta decisión. Venceremos. Buenas noches. Buenas tardes. Buenas tardes. La ciudad víctima de persecución también informó que activó la prórroga de los billetes hasta el doble de 2017 en establecimientos, comercios y entidades bancarias. Con esta información nosotros retornamos a los estudios venezolanos de televisión. Adelante.